en su casa y no fueran a votar. Porque la primera cosa que tú tienes que hacer si quieres cambiar algo es votar en contra de lo que te está asfixiando, de lo que te está oprimiendo o de lo que te está robando tu libertad. Si ni siquiera vas a votar, por muy difíciles que sean las circunstancias, pues evidentemente menos todavía podrás aspirar a que esa clase política, cleptómana, delincuente, como es el nacionalismo apoyado por los chavistas, deje de fastidiarte y hundirte la vida. Bien, es verdad que algunos sectores no nacionalistas cometieron el error de fomentar la abstención en un falso intento de decir así se demostrará que no tienen representatividad, cuando lo único que se consigue con la abstención es que ellos sumen más escaños, como ha quedado demostrado. Por eso, entonces, yo evidentemente razones de los dos millones y medio de personas que no han ido a votar en estas elecciones regionales en Cataluña, pues claro, no conozco las razones de dos millones y medio de personas para no ir a votar. La mayoría el desencanto, aparte sin duda del miedo a la pandemia, son circunstancias muy especiales, pero en su mayoría el desencanto. Pero en cualquier caso, yo creo que lo primero que tienes que hacer para cambiar algo es hacer lo básico, que es ir a votar. Entiendo que si ni siquiera haces eso, pues hombre, luego no te extrañes de que tengas cada vez más a la pandilla, en fin, a la pandilla basurilla, por así decir, la comandita o el tridente satánico que se ha formado en Cataluña entre los golpistas, los chavistas y los socialistas vendidos a ellos, porque es lo que tenemos. En cuanto a Vox y el resultado de Vox en Cataluña, a mí también me da mucha atención las dobles lecturas que se hacen con respecto a los resultados que obtiene un partido u otro. Porque, claro, cuando Vox no entró en el Parlamento Gallego, nadie intentó pasarle esa factura a Santiago Abascal. Y en Vox daban por sentado que entrarían en el Parlamento Gallego. Y ellos lo decían.